En mi viejo San Juan, cuantos cuentos volteé, en mis noches de infancia. Mi primer ilusión y mis cuentas de amor son recueltos del alma. Una tarde me fue hacia extraña nación, pues lo que suelde será. Pero mi corazón creció frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, adiós, morita y querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reja del palmar. Me voy, me un día volveré a buscar y creer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia. No pude volver al San Juan que yo amé, me da un cinto de patria. Mi cabello blanqueó y mi vela se va y a la muerte me llama. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reja del palmar. Me voy, me voy, me un día volveré a buscar otra vez, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Amén.